Hola Pisis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, trabajador dependiente profesional de Pisis esta semana. Posponer ciertas tareas importantes por la impaciencia de no verlas ya concluidas es un error. Estás haciendo exactamente lo que no debes para crecer dentro de la organización. Y mira que nadie hará nada por ti, nadie te advertirá, nadie te dirá que eso es incorrecto. Ni siquiera tu superior directo. Porque no se tomarán la molestia de abrirte los ojos. Tú dirás, pero que gente tan mala, tan egoísta, como son capaces de algo así. Es la realidad del mundo corporativo. Y estarás por tu cuenta, pero eso simplemente te hará más fuerte. Parejas de Pisis esta semana, novios, enamorados, esposos. Ambos han alcanzado una situación de madurez que solo permite augurar lo mejor. Aunque se haya perdido parte del deseo, de la emoción, de cierto gusto por lo prohibido. Si eres hombre. Eran situaciones distintas. Más lúdicas, más arriesgadas. Un tinte distinto. ¿Eso lo torna malo, inadecuado, poco feliz? No. Simplemente diferente. Ahora hay cosas superiores que les unen. Vive en una nueva etapa. Disfrútenla al máximo. Si eres mujer. Tienes lo que querías, pero a la vez hay cierta sensación de inconformismo que no termina de convencer. Tienes lo que querías, pero a la vez hay cierta sensación de que esto no es para ti. Estás siendo algo injusta con la vida. Reconoce lo bueno que tienes. Reconoce cuando estás en una situación mejor. Pero sobre todo, aprende a reconocer cuando los sueños se han hecho realidad. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, PCs. Tienes que convencerte de que invirtiendo más obtendrás mayores ganancias. Claro, tú quieres trabajar al mínimo costo, pero eso no se sostiene en el tiempo. Forzando la eficiencia, es posible lograr algo, pero llegarás a un límite. El techo no será muy alto y te estrellarás contra él en algún momento. Hay que arriesgar para ganar. Hay que pensar en grande. Búscanos en Google Horóscopo solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Pisces esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Teniendo al alcance un sinnúmero de posibles parejas, no se entiende que te encierres en ti mismo. La felicidad no tiene un libreto, no tiene un manual, no hay una guía clara. Si eres hombre. Pero esta situación de incertidumbre no debe llenarte de infelicidad, menos aún de sentimientos negativos. Solo se trata de vivir y de ir ajustándose en el trayecto. Prueba y horror. Claro que con seguridad, dando pasos firmes, que te vayan convenciendo de que es posible ser feliz. Y vaya que lo serás si te decides. Si eres mujer. Quieres pasión, quieres fuego, como parece que tuviste hace tiempo. De pronto las cosas no se van a dar de esa manera porque nadie es igual que nadie. No puedes comparar personas, no puedes equiparar vidas y experiencias. Pero si es posible vivir bajo una situación que te llene de satisfacción. Solo hay que encontrarle el gusto a lo nuevo, a lo distinto. Esa es tu tarea. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar.